¡Suscríbete al canal! ¿Todo bien ahí en Qatar? Bueno, dale, dale, sigo mirando los videos a ver si lo puedo traer, te mando un abrazo. Amigos, amigas, bienvenidos a una nueva emisión de Vasco de la Gente. ¿Quién les habla? El Vasco Gorrocha Tegui y vamos en este hermoso video a analizar todo lo que está ocurriendo con la posible renovación del mago Capria. Te prometo, a lo largo de esta hermosa emisión, cuáles son las negociaciones que arrancó Víctor Blanco con el mago, cuál ha sido la gestión del asesor técnico desde enero de 2021 hasta acá, en qué refuerzos tuvo injerencia y en cuáles no, por qué eligió a determinados entrenadores y muchísimo más en este, tu canal. Si te gusta este tipo de videos, deja tu like, suscríbete gratis a Vasco de la Gente. Estamos buscando los primeros 4.300 suscriptores. Te suscribís gratis, deja tu like y un comentario si te gustó este fantástico video. Vamos entonces a analizar el paso del mago Capria por Racing. Como les dije, Capria llegó en enero de 2021 como asesor técnico de Racing. La vara alta tenía que reemplazar nada más y nada menos que a Diego Alberto Milito. ¿Cómo lo hizo? Y eso lo voy a dejar a criterio de los consumidores. Hasta acá los refuerzos que vinieron y en una lista extensa los repasamos rápidamente. Mercado de pases de enero de 2021. Joaquín Novillo, Maxi Lovera, Aníbal Moreno, Nacho Piatti, Tomás Chancalay, Tagliamonte, Copetti y el perro Esqueloto. Perdón, y el galgo Esqueloto. Mercado de pases de junio de 2021. Vuelta de Lisandro López, Javier Correa, Gustavo Cortés. Mamita, Cortés. El refuerzo más insólito en la historia de Racing. Duró apenas tres meses. Y nadie más. Mercado de pases de enero de 2022. Edwin Cardona, Mura, Insúa, Jonathan Gómez y la vuelta de Gabriel Auche. Mercado de pases de junio de 2022. Johan Carbonero, Emiliano Vecchio, Maxi Romero y Jonathan Galván. ¿Saben qué? De todos los nombres que les mencioné, ni siquiera uno fue elegido por el Mago Capria. No, ninguno. Y esto está absolutamente chequeado. Sí levantó el pulgar cuando le consultaron por un futbolista, pero todos los que le fui nombrando en la primera etapa vinieron de la mano del representante de Pizzi. En una triquiñuela que armaban allí y triangulaban de una manera realmente deshonrosa. Los casos de Maxi Lobera, del propio Chan Calay, lo que tiene que ver con Aníbal Moreno. Bueno, hubo de los buenos y de los malos. Entonces, el repre de Pizzi. También, obviamente, la CD en aquel momento tenía mucha más preponderancia. El vicepresidente Miguel Jiménez, quien por orden de blanco se hizo cargo del fútbol profesional de Racing durante esa etapa. No funcionó la elección, sobre todo, del entrenador. Que eso sí estuvo a cargo de Capria. Los dos primeros entrenadores de la gestión Capria los eligió justamente el Mago. Primero, Juan Antonio Pizzi. Jamás vi jugar tan mal en la academia. Espantosamente mal jugaba aquel equipo que perdió de manera vergonzosa 5 a 0 contra River. Una final en el comienzo del ciclo. Que después a los tumbos y de puro culo llegó a una final contra Colón. Donde también dimos lástima y en un nuevo papelón perdimos 3 a 0 en el primer título para el Sabalero. Pizzi no tenía más balas en la recámara. Pero Capria lo siguió bancando ante la comisión directiva y ante blanco. Por eso decidieron que comience el segundo semestre del año. Con el objetivo de superar en los octavos de final al San Pablo. Y saben qué? Obviamente Racing de la mano de Pizzi se quedó eliminado. Vino el partido con Independiente, el paraguas que se le dio vuelta. Y ni Capria pudo terminar de sostenerlo. Cuando tuvo que hacerlo obviamente le largó la mano y lo dejó en Pampa y la vía. El segundo entrenador también lo eligió el mago Capria. Fue el interinato de Úbeda. Apenas 10 partidos el mago bancó a regañadientes a su amigo el sifón. Pero el ciclo fue realmente desastroso. Y por eso a los 10 partidos también se tuvo que ir. Bueno, blanco se cansó. Le sacó el juguete de la mano a Capria para que no lo siga estropeando. Y de una vez por todas se decidió a elegir el entrenador. Habló con Christian Bragarnik para que desde su escudería surja el nuevo DT. Que no era un representado por Bragarnik, pero sí por un tercerizado. Por un agente que tiene un vínculo muy fuerte con él. Y por eso de la mano de Bragarnik vino Fernando Gago. Le preguntaron a Capria? No. Le dijeron, mago, viene Gago. Bueno, no le quedó otra que aceptarlo. Por eso, llegando a lo que es el primer año de Capria, enero de 2021 hasta diciembre. Lo que quiero dejar en claro es, cero injerencia en cuanto a los refuerzos. Plena preponderancia en los primeros dos entrenadores. Y las dos elecciones fueron un fracaso. A pesar de esto, Víctor Blanco y la comisión directiva para tenerlo de paraguaprotector de escudo. Le renovaron el contrato al mago Capria. Que además pidió un aumento salarial para poder justamente poner el gancho en diciembre del 2021. Bueno, le dieron esa concesión y finalmente extendió su vínculo hasta esa época. Ya estamos llegando, Vasco. Diciembre del 2022. Bueno, listo. Se terminó lo de Capria. Porque en el 2022 les cuento que tampoco tuvo mucho poder de fuego. Que su influencia fue prácticamente nula. Que yo me pregunto lo que vos te preguntás y los que ustedes se preguntan. ¿Qué hace Capria en Racing? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su desarrollo? Claro, como asesor deportivo no tiene la Secretaría Técnica que cobijaba a Milito. Esos cuatro scouts que a toda hora revisaban partidos a lo largo y a lo ancho del planeta fútbol. Para tratar de traer los mejores refuerzos para la academia. Y así bajar el margen de error. Nada de esto. Capria mira fútbol, por supuesto. Dice algún jugador que a él lo seduce. Que le parece que su perfil se podría adaptar. Es verdad que va a la práctica, que charla con Gago de fútbol. Poquito más. Poquito más que eso. Pero ahora te voy a contar. En instantes nada más. Te voy a contar. Te voy a revelar. Cuáles son los pedidos que está haciendo el mago Capria. Para seguir en Racing. Porque no conforme con que le quieran renovar. Después de haber hecho poco y nada. Capria tiene un par de condiciones. ¿Qué señor inglés? Par de condiciones de Capria. Para continuar en Racing. Ya te la cuento. Pero antes. ¡Dale! Suscribite gratis. A Vasco de la Gente. Estamos buscando el suscriptor número 4300. Creo que lo podemos lograr juntos. Es inmensa. La cantidad de comentarios que recibo. Por favor deja el tuyo también. Dejame tu like. Pero las suscripciones gratis. A mi canal me permiten crecer de manera demencial. Llevamos menos de 35 días con el canal. Y estamos haciendo historia. Es imposible de dimensionar lo que estamos logrando. Simplemente te pido que si disfrutas mis videos. Te suscribas gratis. Y me des una mano con eso. Porque yo ahora te voy a dar otra mano. Te voy a dar más información. De lo que está pasando con el mago Capria. Algunos datos que también me anoté. A Capria no lo elige Blanco. Lo elige Miguel Jiménez. En ese nuevo proyecto futbolístico. Del cual les cuento. Le querían terminar de dar forma corriéndose Blanco a un costado. Vaya a saber uno por qué. Cuál habrá sido el arreglo entre el presidente y su vice segundo. Pero lo cierto es que se hizo a un lado. Claro. Comenzaron los cuestionamientos. Comenzaron las críticas. No aguantó siquiera el escudo protector. Al que puso Víctor Blanco. Lo puso a Capria para que tape los penales. Pero claro. Capria quedó muchas veces en ridículo. Desde que arribó hasta este momento. No solo por sus fallidas elecciones. También porque en enero de este año. Por ejemplo. Dijo que Racing Club de Avellaneda. Se bajaba del mercado de pases. Que ya no iría a buscar futbolistas. Y a partir de que el mago. Dijo eso. Llegaron Emiliano Insuba. Y Jonathan Gómez. O sea que ni siquiera. Sus pares. O tal vez. Una jerarquía. Por sobre el mago. Que serían los dirigentes de la comisión directiva. Ni siquiera lo respetan. Porque lo hacen dar un mensaje. Y de inmediato. Dicen y hacen. Todo, todo, todo lo contrario. Y Capria. Si es que él. Pusiera dentro de esta variedad de ofertas. Que realmente tiene justamente una influencia en la llegada de los refuerzos. Bueno. Habría que preguntarle a Capria. ¿Por qué viene el galgo esqueloto? Todo roto. ¿Por qué viene Gustavo Cortés? Una contratación inexplicable. Llega en septiembre del 2021. Se va en diciembre de ese mismo año. Dando lástima. En cada uno de los movimientos que le vimos hacer. Capria tendría que explicar. Si tiene, insisto, peso. ¿Por qué viene Cardona? Con una denuncia de violencia de género a cuestas. Con exceso de peso. De un quilombo tras otro en boca. Habría que preguntarle a Capria también. ¿Por qué viene Johan Carbonero? Con una denuncia de violencia de género también en sus espaldas. Más allá del buen nivel que mostró en este último tramo del año. Y son tantas las preguntas que le haríamos a Capria. Que no sé cómo las respondería. Porque, insisto. Yo no me voy a sumar a ese apodo que le quieren poner los hinchas. Reemplazando la M por nave corta. Yo a eso no me sumo. Porque me parece un chiste que me puede hacer reír. Pero poco más. Desde acá, desde lo profesional, me pregunto. ¿Cuál es la tarea que hace el mago Capria? Lo invito a que venga a este canal. Y me explique todo lo que hace en el día. Porque Racing le paga demasiado bien. Me meto en la negociación para que Capria extienda su contrato con Racing. Blanco le ofreció seguir con la unión legal que lo mantiene atado a Racing hasta diciembre del 2023. Sí. Blanco quiere a Capria hasta diciembre de 2023. En lo que para mí es un claro error del presidente. Pero es una decisión tomada. Ahora Capria, lejos de aceptar rápidamente. Primero, ¿qué quiere un aumento salarial? Bueno, en un contexto inflacionario, ¿quién podría meterse con la billetera del mago? O sí, porque si somos socios de Racing nos gustaría saber qué está haciendo para que crezca el club y por qué se le está abonando un salario elevado. Bueno, además Capria quiere que se incluya una cláusula en el contrato en la cual si Racing va avanzando en la Copa Libertadores u obtiene alguno de todos los títulos que va a jugar, veremos si se juega la Supercopa en Abu Dhabi, más la Copa Argentina, la Liga, la Copa de la Liga Profesional, cualquier cosa que Racing pueda arañar o alguna instancia de Copa Libertadores que pueda superar. Bueno, el mago quiere un plus. No tengo memoria de que algún secretario técnico, de que algún manager, de que algún asesor deportivo como lo es el mago ponga una cláusula o pida que exista una cláusula en la que si el equipo gana, a él le dan más dinero, a él le dan un premio. Bueno, también quiero que en los comentarios me digan qué les parece. Por ahí a ustedes les suena normal. Lo que hice hasta aquí fue repasarles cada uno de los pasos que dio el mago Capria como asesor deportivo de Racing, en el que han llegado algunos refuerzos que han sido muy útiles para Racing. Podríamos nombrar rápidamente, por ejemplo, a Enzo Copetti, porque más allá de haber boqueado, de que la pecheó y de toda la vara en coche, lo pagamos barato y lo vamos a vender muy caro. Bueno, podríamos nombrar también a Facundo Mura, más allá de que en este último semestre alternó buenas y malas. Podemos mencionar en este lapso, a ver, me ayudo aquí con el machete, podemos mencionar también, bueno, a Emiliano Vecchio, aunque es una vuelta que se da, ven, ahí volvemos a lo mismo. ¿Cuál es de Capria? Porque en la última lista que tengo, Carbonero, Vecchio, Maxi Romero y Galván, los cuatro fueron pedidos y persuadidos por Gago para que vengan a Racing. Insisto, ¿cuál es la labor del Mago Capria? Lo que te preguntas vos y lo que me pregunto yo. ¿Levantar el pulgar? Es decir, si Víctor, si Miguel, si Fernando, ¿cuál es la función del Mago Capria? Amigos, amigas, si llegaron hasta acá, les agradezco de corazón, les vuelvo a pedir que se suscriban gratis para que el canal siga creciendo. También les dejo el link de la descripción, distintos links, valga la redundancia, de Mercado Pago para que aporten lo que ustedes quieran, 110, 220, 330 o lo que quieran, aportan para que el canal siga creciendo vía Mercado Pago y para que podamos tener videos todos los días sobre la pasión que más nos enardece, el fútbol, pero sobre todo Racing, el equipo de nuestro corazón, el equipo de nuestra alma, que hoy tiene un asesor deportivo raro, que además podría seguir hasta diciembre del 2023. Amigos, amigas, hasta la próxima. Chau, chau.